¡Suscríbete al canal! 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 Y bien, me costó por ahí arrancar un poco al principio, porque bueno, por el clima, viste, al primero como que no te querés ensuciar mucho, pero después ya que te calentás bien, ya lo das sin lástima. Y llegaste en el lote de los primeros, ¿sí? Sí, en los primeros cuatro llegué segundo y bueno, después salí a quemar el último cartucho y por suerte, un buen logro, llegué primero. Bueno, vos saliste junto con el competidor del que había llegado primero en los cuatro kilómetros, ¿fueron tirando juntos al principio? Bueno, fuimos tiramos dos juntos, estábamos igual en el mixto, o sea, estábamos todos en el mixto, teníamos primero y segundo y bueno, se acopló en el kilómetro más o menos 10, se acopló uno de la individual, que andaba muy rápido, pero muy rápido andaba el chico, y bueno, le tomé la rueda y el otro compañero que íbamos tirando se quedó, le habremos sacado tres, cuatro cuadras y bueno, yo sabía que tenía que definir la mixto, porque si no, mi compañero se lo iba a complicar, el otro corredor era bastante rudo, o sea, tenía bastantes carreras, lo que es duatlón, ya estábamos charlando y bueno, tenía que quemar todo ahí. Entonces, bueno, le llegué al primero de la individual, le llegué ahí nomás a una cuadra, así que y después, bueno, el segundo de mixto me llegó a mí más o menos tres, cuatro cuadras y bueno, eso fue lo que me definió mi compañero, definió la general en todo, va. Estoy contento porque es mi primer duatlón, empecé a entrenar en marzo de este año, mi séptima carrera, primer duatlón y bien, gracias por también una buena pareja hicimos y anda bien, así que contento. Bueno, si este fue el debut, me imagino que no será el último juntos. No, 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 será el último, seguramente vamos a seguir trabajando, lo voy a traer con mi sponsor, que es la Bicicletería Miguelito, que gracias a ello estamos acá y bueno, ya estará corriendo para nosotros muy prontamente. Estamos corriendo igualmente, venimos seguido a la acera, corremos los siete, los ocho kilómetros, anduvimos los dos primeros también, así que no va a ser la primera vez que estemos acá los dos presentes. Jonathan, ¿contento, cansado, cuáles son las sensaciones? Eh, feliz, feliz, supuestamente estaba en mi casa acostado hoy, se dio que pude venir hasta acá en la camioneta, mucha lluvia el camino, hasta el último momento que no se hacía, que se hacía, y bueno, después se me dio a pie, anduve muy bien, pude aguantar sexto, séptimo y a bici, bueno, ahí fue donde saqué la diferencia y me pude bajar adelante de todos y mantener la diferencia. Bueno, decían los chicos que ganaron la mixta, que en un momento le apareció uno que no sabían de dónde venía y que andaba muy rápido en bicicleta. Sí, vengo sumando mucha bici estos últimos meses, así que bueno, venía a pedalear, venía a sacar la diferencia, es más, yo hablé con ellos a ver si me ayudaban, que yo venía solo del fondo, y bueno, le desconté al final, la última vuelta, le pude sacar más diferencia todavía y bueno, estaba más cómodo en la última parte a pie. ¿Habitualmente por dónde competís? Y más que nada, más para el lado de Guayhuaychú, el lado de San Lorenzo, más para aquel lado, como soy de aquel lado, me es más fácil, acá, la verdad que no, muy lejos, pero bueno, hoy se dio todo, se dio todo. ¿El clima cómo afectó? No, excelente, la verdad que me sentí bien, no sentí calor, nada, así que la verdad que estaba muy bien, muy bien. ¿Qué balance hacen de la carrera? La verdad, muy positivo, veníamos entrenando bastante, nos estábamos preparando para una carrera ya de salto, pero bueno, bien, la verdad que muy bien, lindo circuito, muy lindo, muy lindo organizado. Contanos, ¿cómo saliste, cómo fueron los primeros 4 kilómetros? Los 4 primeros, a fondo, para dejarlo bien a él, y los segundos, traté de llegarle al primero, pero no pude, 50 metros y no llegué, pero bien. Fue más o menos a la diferencia con la que arrancaste y con la que terminaste también. Sí, 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 contento yo, porque pudimos llegar a un podio, porque tenemos 5 dúas, y el más lejos entramos décimo, y hoy entramos segundo. Esto significa que todo el entrenamiento que hicimos, en todo lo que venimos, es un logro para nosotros. ¿Compiten habitualmente juntos? Sí, ahora sí, hasta diciembre. Y en la bicicleta, bueno, saliste primero, fuiste tirando juntos con el otro chico, ¿no? Sí, entré con el muchacho que llegó segundo, bueno, nos alcanzó el que iba individual, y bueno, llegó el primero, y segundo, hay una diferencia de 50 metros, que fue la que terminó a pie acá, Carlos. Gracias.